Wey, perreo, jackeo, no le hable de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda, estar soltera, está de moda Ella me percusi con un poco de weed, me baila encima el popo con el ritmo del beat Que no pare easy Wey, perreo, jackeo, no le hable de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda, estar soltera, está de moda DJ por la demo pa' que no mueva, no tiene que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien, la disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso, sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared, no le hable de amor en la pared Es que la baby vino a eso, sé que no pare easy Wey, perreo, jackeo, no le hable de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda, estar soltera, está de moda DJ por la demo pa' que no mueva, no tiene que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien, la disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso, sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso, sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared Y que no pare easy Wey, perreo, jackeo, no le hablen de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda, estar soltera, está de moda DJ por la demo pa' que no mueva, no tiene que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien, la disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso, sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared